Bienvenidos al siguiente video de Splatoon, aquí estamos ya para empezar el competitivo del juego, pues fin, ya llevamos 3 videos aquí subiendo nivel 10 y ya nos toca. Así, ahorita está el modo, el que sería modo PES, y pues vamos a empezar bien. Comencemos. Sí. No sé si voy a dejar las partidas completas o igual que el territorial, poner los mejores momentos, es que son de 5 minutos cada partida, o sea, es casi el doble de tiempo, pero puede ser más corto, así que vamos a ver cómo lo dejamos. Sí, primera ranked del canal, vamos a ver, llevo el, ¿cómo se llama?, en inglés se llama Gal 52, y en español se llama Salpicadora 2000, esta también me gusta mucho, pero para PES no había armas, así que digamos, wow, que me gusta usar, así que, estamos todos pegados. Vamos, 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 estamos todos muertos, vamos, 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 llévate el pez, a ver, yo aquí los detengo, ay, los detuve mucho, vamos, mátalo, 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 bien, 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 que vas a ganar la primera, aunque se está yendo muy a lo obvio, o sea, se deben ir por otro lado, pero bueno, aquí lo tengo. Este, es Tiel Asia, toma, toma, toma. Ahora sí es ese que hay, no lo puedo matar, vamos, gane, gane. Vámonos de aquí No, no vi Me confundí, pensé que era la barrera del pez Toma Toma Venga aquí A ver, le voy a tirar la mercada aquí No, sí, lo maté No, esto va a dar dudas más de De cinco minutos, digo, de tres minutos Déjenme agarrar el pez y ya ganamos Bueno, todo presumible Bueno ¿Dónde está? Se va a acabar la finca No, 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 no A ver Cuidado con eso de arriba Tengo que protegerlos, que van a lo loco A ver Los ven, se va a ver No, me mató, me mataron todos Buena, buena, buena Ah, lo mató Dejenme agarrarlo, déjenme agarrarlo yo Yo lo agarro Desvíenlo Yo lo agarro Vámonos, vámonos Muy por acá Es que es por acá, yo siempre me voy Buena, buena, buena Toma Toma, dale el sniper Toma Hazme camino Hazme camino Hazme camino Hazme camino Que no me hacía camino Ay, buena Ya, es que están aprendiendo a jugar Se nota mucho El de la cubeta nos estaba matando a todos Bomba, ya había hecho eso Segunda partida A ver Igual voy a tratar de lladarme el pez para terminar Pues, rápido Porque Porque soy Ok No, no Voy a protegerlo No Y pensé que la barrera nos protegía a todos Yay Nos van a violar Toma Wow Los maté a todos Bien Nada Me mató No, no Valencia Rayos Es que no saben No Los van a matar por mes La onda A ver Me la va a llevar No Dejámosla Sí Me falta la velocidad No viene No No Déjalo Bien 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 Uy Que casi nos ganan Porque al final Hay que arralarse en base Pero como se quedan ahí Todos en bolita Pues yo aprovecho Y los mato O mejor A ver Intento conseguir El especial Y los reviento a todos A ver Ahí está Bien A ver Apunta Bien Uah Los maté a todos Cuidado Ah Maté a tres Entonces Quedan dos Yo no lo llevo No Ah Lo maté Pero Tarde Buena 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 Me cubrean bien chida Ojo Me da un golpe Con el vaso de agua Bien El mismo escena de siempre Porque se ve que cuando grabo Siempre toca el mismo escena Y no cambia Hasta que cambio de arma yo Pero bueno Pero bueno Vamos Algo lo mismo de evitar De cargar el especial Igual se carga sola Lo maté a ti Gua Vamos 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 A ver Ahí Espérate Espérate Que me maté No Este me maté Llegó el puto Amo No No lo maté Me tapó Me tapó Mi propio Especial Ese es Darío Si sabe Está ok No No Ahí puede Se me acabó el tiempo Me la voy a jugar No puedo pasar Joder Bueno, lo maté Ya me vamos a ir El pez, el pez Pues le voy a llegar para acá Toma Toma Ah, creo que es el especial para que avanzara Yeah Wow, bendiga, no dejaron poner el pez Eran buenos Eran buenos Hay 22 Me pasó un poquito Yeah, cambio de escenario Si ganamos esta Ya subo de rango En teoría A ver Así que hay que ganar Yeah, dos a por cerca Uno Oh, ahí la Oh, me pareció verla Espero que no Me falta una Se desconectó uno No Pues me la pegan Vamos 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 Dani Daniel Daniel El travieso Machista Wow, que quiero ganar Toda cosa Que ganar Toda cosa Toma Toma Pómalo aquí Deje Deje La pared Ahí Yo lo llamo Joder Dejenme agarrarlo a mí Es que no saben dónde está A ver Los voy a mantener ahí Víganos Dejenme a mí Aquí estaba La victoria Aquí Aquí ¿Qué? Ya no tengo el pez Pensé que tenía el pez Déjenme agarrarlo Ahí está Ya lo tengo No, déjenme Aquí Aquí Teníamos que subir Ahorita pensé que tenía el pez Y no lo tenía Y me subí Tonto Tonto Dios mío Y tenemos una FK Es lo peor Ahí está Y también También sube De nivel La SPA Bien Cambio de rango Si cada vez que cambiamos de rango Nos quitan la sala Y ya podemos ir En rango C Bueno, hasta aquí Lo voy a dejar Voy a decir que no sea Tan largo el video Porque también es cansado De editar letras No tanto Espero que les haya gustado el video A ver si mañana subo Pues jugando competitivo En rango C Para que tan Diferente Del menos Y pues nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós